A esta hora nos enlazamos en vivo y en directo con el canal del Estado venezolano. Habla el presidente Juan Manuel Santos. Y cualquier problema lo arreglamos por las vías diplomáticas y no a través de los micrófonos. Vamos a poder tener una relación cordial que le rinda frutos al pueblo venezolano y al pueblo colombiano. Y eso sucedió desde ese momento hasta el momento en que desafortunadamente falleció el presidente Chávez. Entonces, toda diferencia, todo problema lo resolvimos por las vías diplomáticas. Yo quiero reiterar que vamos a mantener el espíritu de ese acuerdo que hicimos allá en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Creemos que para el bien de Venezuela y para el bien de Colombia, cualquier malentendido lo podemos resolver civilizadamente, con prudencia, por las vías diplomáticas. Es descabellado pensar, y por eso hablo de manos entendidas, aquí tiene que haber un malentendido, porque es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Si nosotros somos los más perjudicados con cualquier problema que tenga Venezuela, lo que queremos es que le vaya bien a Venezuela. Y por eso tiene que haber algún malentendido, y por eso vamos a resolver cualquier diferencia en forma prudente por las vías diplomáticas. Y hasta ahí quiero referirme... Eran entonces las declaraciones que emitía más temprano el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Él decía que cualquier malentendido lo podemos resolver civilizadamente, con prudencia, y por las vías diplomáticas. También habló de que tiene que haber un malentendido, que ellos serían los más perjudicados por cualquier problema que tenga Venezuela. ¡Gracias!